Te paro y hacia el buen humor El filósofo del rap Así mismo, así te llaman Así me dicen Incluso fue por una canción que se llamaba El filósofo Que grabé en el 90 Y la gente pues como yo seguí Eventualmente seguí profundizando Las letras y todo La combinación de esa canción Pues la gente siguió diciéndome el filósofo Oye, pero es interesante porque En tu música no solamente se ve rap Se ve high, 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 high Es bien interesante Mario Tú que eres músico que le puedes No, es verdad Que una mezcla muy rica Tal vez yo De todo un poco Yo soy el que hago los arreglos Yo sé siempre lo que quiero Por eso Me gusta Explorar, me gusta siempre Y entonces una cosa Quiero agradecerles especialmente a ustedes Porque creo que es Que me acuerdo No me acuerdo haber vivido Una emisora de radio En Miami Ajá Toda mi carrera Así me está bien En vivo Esta es la primera Yo voy a hacer tu casa Lo que tú quieras Los lanzamientos que tengas Solo Lo vas a hacerte de aquí Así que te queremos Sí señor Gracias, gracias Lo mejor para ti Lo quiero como si lo hubiese parido ¡Aaah! 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 ¡Aaah!